Y... Chavales, el 21street crew Os trae un nuevo vídeo de Gears 5 Y en el vídeo vamos a hablar de cómo conseguir Las medallas de las Reanimaciones, ¿vale? Que son medallas, en mi opinión Un momento, que estoy viendo aquí Aquí, en mi opinión Son las más coñazo, ¿por qué? Porque es un coñazo, ¿vale? Así en general, ¿vale? Entonces, estamos hablando De que son estas Revive a 150 compañeros Y también tenemos una que era, a ver ¿Dónde estaba? Creo que era en Versus, puede ser, a ver Ahí, no No No, aquí está Se revive a 50 aliados Bueno, compañeros En versus matches, ¿vale? Se puede hacer Las dos en una, pero es más Lento y más laborioso O puedes hacer, por un lado Las 150 y por otro lado Las esversus Si tú quieres hacer las de 150 Necesitas un No necesitas un compañero 100% Pero casi Sería la forma más rápida De conseguirlo, ¿vale? Pero si no Si no quieres Hacerlo con un compañero Lo que te recomiendo Es que te vayas a una horda Crees una horda privada Y el mapa Lo ponemos en ascensor ¿Vale? Nos ponemos Obligatoriamente Nos tenemos que poner ¿Dónde está el guardia? Bueno El cogear, ¿vale? Da igual la versión que tengáis Si es el de Onifes Si es el normal O si es plátano ¿Vale, tío? Si tenéis plátano También sirve Entonces ¿Por qué este personaje? Pues porque tiene La habilidad que es Instally revive down allies Es decir Lo importante de esto Es que lo pongáis Por ejemplo En una oleada Más o menos alta La Vamos a ver 30 y algo ¿Vale? La 32 por ejemplo Y Y Pongáis esto Daño recibido A jugadores Incrementado Los bots Los tenéis que dejar Obligatoriamente ¿Vale? Entonces La idea ¿Cuál es? La idea es que tú No tienes que hacer nada ¿Vale? No tenéis que hacer nada Vosotros Lo único que tenéis que hacer Es Arrinconados en un sitio Los bots Van a ir con vosotros Y como ellos Son los que van a estar luchando Tú Lo único que tienes que hacer Es Pues si bajan a uno Tienes que ir corriendo A reanimarle Si bajan a todos Usa tu habilidad Y ya está Así Es Un coñazo Muy largo ¿Vale? Por eso os digo Que la forma Muchísimo más rápida Y sencilla Es ir a hacerlo Con un compañero Con un compañero Le dices Oye tío Ayúdame en esto De las reanimaciones Y luego te ayudo a ti Pues con el compañero Sería mil veces más fácil Con el compañero Lo único que tienes que hacer Es que él Se dejase matar Tú estuvieses al lado suyo Y le reanimas Y punto No hay más O sea Esa sería la forma Más rápida Y sencilla Pero si como vosotros Bueno si como yo Vosotros no tenéis amigos Así en plan O sea estoy todo marginado Aquí en la vida Por eso me he hecho el turno Y todo rato Todo rápido Pues Lo único que tenéis que hacer Es esto ¿Vale? Os pilláis el fabricante Y os lo lleváis Yo siempre lo suelo llevar A la zona Donde en el guías 4 Aparecía El sniper Y todo eso No el sniper No Un arma que aparece ahí arriba Que no me acuerdo cual era Pero si Esa Entonces la idea Es que Los robots estos Van a venir por aquí ¿No? Entonces la idea Es que tú Pongas esto Más o menos así ¿No? Como que lo medio tape Bueno un poquito más Hacia el centro Ahí 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 Y tú te pones aquí Y no tienes que hacer nada Bueno si empezáis La 32 Pues os recomiendo Que pongáis Alguna barrera En plan para Para obstaculizar Más a los enemigos Y todo lo demás ¿No? Y ya está Lo único que tenéis que hacer Dais a avanzar Y vosotros Quedáis aquí ¿Vale? O sea Intentad que nos den Que nos hagan daño Ni nada Y ya está ¿Vale? Lo único que tenéis que hacer Es esperar a que estos Bots Les derriben Y Vosotros lo único que tenéis que hacer Es ir a salvarles Y punto Tener cuidado ¿Vale? Que está puesto el mutador De más daño Entonces puede ser que también Os tumben a vosotros Pero Por eso digo que Tenéis cabeza ¿Vale? No vayáis ahí en plan En medio de todo El pifostio Y Básicamente Esta es la forma más rápida De conseguirlo A no ser que tengas un amigo ¿Vale? ¿Ves? Por ejemplo Ya han bajado a uno Tú vas Le reanimas Te echas para atrás otra vez Y ya está Así todo el rato ¿Vale? Y más o menos Yo lo calcule La temporada pasada En media hora Te podías sacar Más o menos Dependiendo 49 50 A veces 60 Más o menos Reanimaciones ¿Vale? Entonces Eso ya es cuestión de vosotros Ahora Para el apartado De reanimaciones En versus Recomendación Que vayáis A cooperativo Contra la IA Pero tenéis que estar Muy 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 atentos ¿Vale? O sea Es jodido Pero si lo conseguís Es muy rápido En cooperativo Contra la IA La gente Bueno Más bien los robots Están súper chetados ¿Vale? Eso está claro Y con la Lancer Suelen bajar Muchísimo A los jugadores Normales Entonces Si tú estás al lado De un jugador En plan Ves que está puseando A un bot Tú pete detrás de él ¿Vale? No dispares Puede que el jugador Se cague en tus muertos Por no haberle ayudado Pero lo importante Es que tú quieres conseguir La medalla de las reanimaciones Y ya está Así que estas son las medallas Seguramente hoy haga un vídeo De la nueva tienda Porque en teoría dijeron Que la tienda se iba a actualizar Cada semana Ya ha pasado Una semana De hecho Desde que salió la operación 4 Entonces tienen que salir Nuevas cosas aquí En el apartado de nuevo Así que nada Muchas gracias por el apoyo Que está teniendo el canal Estamos ya cerca De los 800 suscriptores Si os gusta este tipo de vídeos Pues suscribirse Que aún el 80% de la gente Que ve mis vídeos No está suscrita Y es gratis Así que nada Un saludito Y hasta luego Y hasta luego Y hasta luego